La Vía Dolorosa El Vía Crucis, Camino de la Cruz o Vía Dolorosa, se refiere a un camino de oración que busca sumergirnos en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su camino hacia el Calvario. El camino se representa con una serie de pasajes de la pasión o estaciones correspondientes a situaciones vividas por nuestro Señor, que nos recuerda su sufrimiento, pasión y muerte, todo por nuestra salvación. El mismo Jesús le manifestó en un mensaje a Santa Faustina su deseo ferviente de que revivieramos su pasión y muerte por medio del Vía Crucis y de las bendiciones que se recibirían al hacerlo. Son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. A las almas que meditan devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias. En este viernes, en donde nos preparamos para recordar el acontecimiento que le garantizó a la humanidad su salvación, meditemos, reflexionemos y acompañemos a nuestro Señor Jesucristo por la Vía Dolorosa hacia el Calvario. Primera Estación Jesús es condenado a muerte Mi Señor, has sido condenado a muerte, siendo inocente, a una muerte atroz y denigrante. Segunda Estación Jesús con la cruz acuesta Oh Dios, tu amor se desborda en la cruz. Es en ella en la que se manifiesta tu misericordia y tu entrega. Tú que nada hiciste, tú que nunca cometiste pecado alguno. Tercera Estación Jesús cae por primera vez Te adoro Señor en esta caída, te adoro, porque en ella te bajaste para recoger nuestras miserias y al levantarte, nos levantaste del polvo y sacudiste nuestros pecados. Cuarta Estación Jesús encuentra a su madre Qué momento más sublime, más hermoso. Parece detenerse el mundo entero, cuando tu mirada se encuentra con la mirada de tu madre. Se miran y se aman. Quinta Estación El Sirineo ayuda a llevar la cruz Padre, en este momento quisiera poder convertirme en Simón. Me gustaría poder haber estado ahí, para ayudarte a cargar mi cruz. Sexta Estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Señor, tu rostro está irreconocible. Corre sangre de tu bendita cabeza, coronada con espinas. Quiero hoy convertirme en Verónica, para enjugar tu rostro. Séptima Estación Jesús cae por segunda vez Cuán cansado estarías, Señor. Tu cuerpo temblaba y fallaba por tantos azotes, mientras tu corazón latía decepcionado, por tantas ofensas y rechazos. Caíste por segunda vez. Octava Estación Jesús consuela a las santas mujeres Gracias, Padre, por consolarnos, aún en medio de tus decepciones y dolor. Hoy quiero llorar contigo, como si hubieses estado ese día ahí. Hoy quiero consolarte. Novena Estación Jesús cae por tercera vez Tu tercera caída nos muestra que tu amor es incondicional, sin límites y de total entrega. Todo un Dios se permite caer por tercera vez. Solo por amor Décima Estación Jesús es despojado de sus vestiduras Qué pena, cuánto dolor. Te han humillado. Te han despojado de toda dignidad. A ti, a mi Dios. Y tú en silencio, sin protestar, ves la dureza de nuestros corazones. Onceava Estación Jesús es crucificado ¿Cuántas veces te he clavado, Señor? ¿Cuántas veces te he despreciado? ¿Cuántas veces te he herido profundamente con mi pecado? No mires mis culpas. Te suplico, ten misericordia. Doceava Estación Jesús muere en la cruz No puedo verte clavado en la cruz, muriendo por mí, sin que lo merezcas. Me muero de dolor. No me atrevo a mirarte a los ojos. Solo puedo decirte una vez más, perdóname, Señor. Treceava Estación Treceava Estación Jesús en los brazos de su madre ¿Qué momento de dolor y de tristeza? Lloro con tu madre, quien te abraza desconsolada. Su corazón estalla por el sufrimiento. Señor, has muerto inocentemente por mí. Treceava Estación Catorceava Estación Jesús es sepultado Pareciera que todo está perdido, que todo se ha terminado. Se pensaba que la muerte te había vencido. Pero tú nos recuerdas, desde este sepulcro frío, que venciste la muerte, y que ella ya no tiene poder sobre la humanidad, que nos rescataste a precio de tu bendita y santa sangre. Hoy quiero acompañarte en esta vía de dolor, abrazar tu cuerpo destrozado por el peso de mis pecados. Déjame abrazarte y en ese abrazo consolarte y llorar por mis faltas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Saliendo del pretorio, marcha una procesión. Con rumbo al calvario, sufriendo va un varón. La cruz sobre su espalda, ya dándole esta. No puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito. ¡Levántate, maldito! No puede ser maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito. Perdónale, Señor. Perdónale sus faltas. No mires la actuación. De Dios de Dios. Ja. No puede ser maldito. No puede ser maldito. Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por su llaga hemos sido salvados Amén Amén